Parece estar todo en orden. Y ya abren las compuertas y están en carrera. De inmediato a la delantera, Astrólogo. Los primeros 100 metros despega dos cuerpos. Mi abuelo Guilo y Tito Discount luchan en el segundo lugar. Así llegan a comenzar a doblar la primera curva. Astrólogo un cuerpo al frente. Tito Discount al segundo, a cuerpo y medio. A mi abuelo Guilo para el tercero. A dos, en el cuarto lugar están luchando. Birth of Glory y Fuego Rojo último. A par de cuerpos queda Sortilegio. Van ahora al poste de los 1000 metros y Astrólogo despega ahora tres cuerpos y medio. Mi abuelo Guilo al segundo lugar. A medio en el tercero. Tito Discount a uno. Para la cuarta posición, Birth of Glory. Cuatro cuerpos más atrás. Está quedando el ejemplar Fuego Rojo. Van ahora al poste de los 700 y sigue dominando la carrera. Astrólogo por un cuerpo. Mi abuelo Guilo para la segunda posición. En el tercero. Fuego Rojo. En los 500 metros finales. Astrólogo. Domina por cuerpo y medio. Mi abuelo Guilo. Ataca adentro en el segundo lugar. A cuatro cuerpos. Fuego Rojo en el tercero. Entrando en la recta final. Mi abuelo Guilo. A la delantera y despegándose. Aquí en los 200 metros finales. Mi abuelo Guilo. Ya tiene la carrera. Siete cuerpos. Su ventaja. Aquí en los 75 finales. Va a ganar ampliamente. Mi abuelo Guilo. Por unos 10 cuerpos. Para el segundo se sostuvo astrólogo. El tercero es para el ejemplar Fuego Rojo. Luego está muy cerca ahí. Verse of Glory. Tito Discount. El último para Sortilegio. El tercero es para el ejemplar Fuego.